... Tenía 20 años y vi a Alfredo Krauss cantar en el Metropolitan Opera de Nueva York esta ópera, la primera vez que vi a Krauss y me conmovió mucho la ópera, me impactó mucho y desde ahí pensé que alguna vez quizás la debutaría El rol de Edgardo es un rol bajo todos los puntos de vista fantástico y superlativo Bueno, a Edgardo desde el 2007 lo conozco muchísimo más está claro que yo siempre digo que los personajes cuando debutas un papel hasta que no cantas 15 o 20 funciones de este papel pues no forma parte de tu físico Lucía de Lammermoor es una ópera que marca ese inicio de ese romanticismo más verdadero en la ópera seria yo creo que es una ópera de estas redondas tanto en la historia que cuenta y ya no te digo nada de la música el dúo al inicio que dura, no sé, creo que 15 minutos la escena final que es el aria fra poco me ricovero es una ópera que gusta a todos y es una ópera para jóvenes también que quieran venir a la ópera no es muy alegre porque es una tragedia pero es una ópera impactante y la música es bella ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.